Cada día que pasa, te brindamos más alegría a Perú Con el nuevo conquistador, César Vallejos y los líricos del Perú Eso, y gracias a producciones, lo nuestro está primero Más unidos que nunca, por nuestro folclor peruano Juan Carlos Quispe, Timotea Machaca, así señora Elena Urpe Fuiste mi primer amor, fuiste estuve en adoración Fuiste mi primer amor, fuiste estuve en adoración Que ocupó mi corazón, te entregué mi corazón Me diste el primer beso, tú mis labios, fuiste Que ocupó mi corazón, te entregué mi corazón Me diste el primer beso, tú mis labios, fuiste Fuiste el primer amor de mi vida, chiquita bonita Y cómo suspira ese corazón, al escuchar esta canción Y dónde están las solteras Bainemos, bailemos Aunque pase mucho tiempo Aunque pase mucho tiempo, que tengas otro amor Tú por siempre Tú por siempre estarás presente en mi pecho Tú por siempre vivirás presente en mi mente Tú por siempre vivirás presente en mi mente Por tus caricias, tus abrazos Por ti conocí en el cielo Por tus engaños, tus mentiras Por ti derramé lágrimas Por tus caricias, tus abrazos Por ti conocí en el cielo Por tus engaños, tus mentiras Por ti derramé lágrimas Te perdí yo para siempre Amargura, aún lloro yo Y a pesar de sufrimiento Te doy las gracias, sabor mío Te perdí yo para siempre Amargura, aún lloro yo Y a pesar de sufrimiento Te doy las gracias, sabor mío ¡Salud! ¡Juan Carlos Quispe! ¡Salud, salud! ¡Por los éxitos! En el verde, en el centro y en el sur Con la magia musical del recinto Los líricos del Perú Y el nuevo conquistador César, César, César Vallejos Otra vez Recorriendo nuestra patria Con las rutas del Perú Marcial Mamadi Marcial Mamadi Donito Locuper Mamamos por Canas Cusco Y por Sicuali Cirilo Condori Bailamos, bailamos Música Así, así, así Música 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 Música